Yanluca Lapadula está aguardando el inicio del partido. Hace un momento estuvo con su familia y cenaron arroz chau. ¡Qué rico! Yanluca Lapadula no ha podido estar... Es la comida preferida de Yanluca Lapadula. Sí, claro. Y hay un video en redes sociales. Para que prueben la información que hemos dado. De Lapadulas y las Lapadulitas. A ver. ¡Pahí, López Perú! ¡Vaga! ¡Pahí, López Perú! ¡Vaga! ¡Pahí, López Perú! El mando técnico con expectativa que se ha formado este... Ahí está. Ahí está. La Lapadula tiró el colchón al suelo y va a disfrutar el partido. Sí, claro. Tres de la mañana. Son tres de la mañana en Italia. Tres de la mañana. La nena está, pero el contra de piernas. El partido va a arrancar a las cuatro. Claro, ciertamente. Las cuatro. Es decir, mañana llegará a entrenar así, pero medio zombie. Probablemente esté una siestita en este momento y a las cuatro se levantará. Pero por el Perú, pero el Perú se vale todo, ¿no? Sí, claro. Se vale todo.